¿Qué tal estáis? Bienvenidísimos Se viene, se viene Veréis las risas que se va a pegar la gente Cuando nos ve a llegar Porque ese es mi hermano Carlitos Hablando de delgadez ¿Por qué lo hemos sacado el cuerpo de nuestra hermana? Hola No me come nada, niña come Hola ¿Que coma? Pero si me lo quitan todos mis hermanos Pues te tienes que aprender a defender Se merece Pero ya le han crecido los testículos Enseña los testículos a tus hermanos A ver, enseguen los huevos Que enseguen los huevos Que no voy a enseñar los huevos, idiota Enseguenme un huevo, por favor Que no voy a enseñar los huevos Yo hace mucho que no me veo los huevos ¿Tú tienes los huevos? Yo hace mucho que no me la veo en general Tú tampoco Porque la tiene pequeña No, es que tenemos el cuerpo demasiado grande, niña Mira lo que le ha dicho A ver Tuve que no riesca a la mañana Vamos a ver ¿De qué me voy a reír de ti? Como siempre voy a ser el que formar el plan De... Del día Porque ya sabéis que soy el número uno Entonces El número uno Mi... 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 Mi plan Es... Mi... Mi... Re... Do... Si... Mi... Vale, perdona Soy el número uno Soy el número uno Soy el número uno No amenazale a otro hermano Amenázale A ver amenazale que mola Que así es lindo ¿La amenazco o no la amenazco? Amenázcale Se dice amenazco Se dice amenazo No me amenazquéis Se dice amenazcar Se dice amenazo Ya se me olvidó el plan Ya se me olvidó el plan Venga, piensa, recuperalo Vamos a ir a un sitio a alquilarnos unas bicicletas Porque no podemos desplazarnos Vale, yo tengo una motocicleta ahí Y el niño tiene una bicicleta Y hay una bicicleta que seguramente alguien se le ha olvidado ¿Y esta moto? Esa es una moto, niña Eso hay que forzarlo Y seguro que salto a la alarma Vale, entonces cogemos cada uno una bicicleta Hostia, pues Hostia, es como ver magia Pero papá, ten cuidado, eh Pues puede ser que aguanta, eh Vem, 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 vem Está trucada, tiene un arrow De tu escape, sistema de ventilación Polini, sí, así es ¿De qué es la BMX atrás? La verde mía Pero hermano, podemos hacer una entrega Ah, ¿me puedo llevar tu bici? Claro, cógela Vale Papá, ¿no explotará la moto? No se partila en dos Espero que explote Un segundo, acabo de tener una iluminación ¿Una iluminación? Me he iluminado Ya está, ya está Mira, ahí en medio hay otra bicicleta Coge la Coge aquella bicicleta de ahí Que no sea que se explote Cuidado que te atropellan Hostia, si ya sabes Venga, quita Pero por qué no se frena, tío ¿Dori? Hostia ¡Dori! ¡Ay, que hable! ¡Frena! Es que tiene que ir a todos los lados corriendo A todos los lados A ver Sí, Cristian Allá me ha podido levantar Ah, sí, ya me funciona A ver, algo importante Que he tenido una iluminación Necesito vuestro número de teléfono Ah, sí, es cierto Sí, Max, sí, se puede ¡Eh, diablo! ¿Qué pasó? ¡Hola, señorita! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Muy bien, ¿y ustedes? ¡Hola, señorita! Te cambio la moto ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Socorrísimos! ¡Que me comen! ¡Son bandas! ¡Eso, son organizadas! ¡Bandas, son organizadas! ¡Valdita sea! ¡Valdita sea! ¡Valdita sea! ¡No me hagas daño, por favor! ¡Por favor, no! ¡Se acabamos de llegar! ¡Se acabamos de llegar a la ciudad! ¿Pero cómo nos hacen esto? Sí, míralos ¿Vamos a dejarlos? Sí, díselo ¡Dios mío! ¡Que vaya bien! ¡Y que Dios les bendiga! ¡Son ustedes tres muy guapos! ¡Que vaya bien! ¡Somos cuatro! ¿Qué ha pasado? ¡Nos han robado! ¡Os han robado! ¡Se acaban de robar, papá! ¡Tengo miedo! ¡Pero si no os han quitado nada, cagones! ¡Escuchadme! ¡Aquí saludan así, amigos! ¡Aquí! ¡Ay, qué poliole! ¡Sí! ¡Me cago en Dios! ¡No rampan la bicicleta! ¡Si no tenemos que oírnos! ¡Nos han robado! ¡No nos respetan! ¡¿Qué somos? ¿Eh? ¡Pues los pocos tantos! ¡Pues los cabrones! ¡Pues los pocos tantos! ¡Las chinchins! ¡Son las chinchins! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Que son las chinchins! ¡Le he dado mal al botón! ¿Qué dices? ¡Joder! ¡Las chinchins! ¡Las chinchins! ¿Qué dices? ¡Se dice la Pink Kings! ¡Eso, la chinchin! ¡Ah, muy bien, niña! ¡Toma, que arce! ¡Que no me pegues! ¡A ver si es para mi lado! ¡Que no pegues a tus hermanos, coño! ¡Dale, dale! ¡Dale, échale la branda! ¡Que no os quedáis tontos de tanto pegaros! ¡A ver! ¡Los teléfonos, coño! ¡Pas para todos, chicos! ¡Pas para todos! ¡A ver! ¡Saca el teléfono, idiota! ¡Y apúntate en mi número! ¡A ver si te cuelgo que vas a decir, sacame el teléfono! ¡No hables tan rápido que no te entiendo! ¡A ver, el bolsillo es uno de tus pantalones de mierda! ¿Con qué? ¡Con el número azul! ¡Qué movimiento es guay! Me lo acabo de comprar, no me acordaba ni que lo tenía ¡A ver, hija! ¡Vale, ya está, ya está! Parece nueva en este mundo, eh, de verdad Es que... A ver, empiezo yo a decir el número ¡Venga, vale! ¡Vale! ¡No me lo sé de memoria! ¡No me sé mi número! ¡Míralo, está puesto ahí en las opciones del teléfono, tonto el culo! ¡Es tantísimo! ¡Es tantísimo! ¡Es tantísimo! ¡Ah, sí! ¡A ver, empiezo! ¡Ocho! ¡Tres! ¡Otro tres! ¡Luego viene un cuatro! ¡Y ahora! ¡Un! ¡Esto que era! ¡Un! 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 ¡Uno! ¡Uno, uno! ¡Lo habéis cogido! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Gracias por suscribirte! ¡Era conmigo! ¡Bienvenidísimo! Y... ¡Espero que... ...que te lo pases muy bien aquí con nosotros! ¡Es de quién! ¡Estoy mirando cómo se guardan! ¡Es demasiado tecnología para mí! ¡Vale, ya lo veo! ¡El de Loli! ¡El mío es 26... ...001! ¡Veintiséis... ...001! ¡Vale, ya os tengo fichados! ¡Os digo el mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero yo no tengo! ¡Yo no me acuerdo de tu lado! ¡Mirme, yo! ¡Gracias, Carlitos! ¡Gracias a ti por hacernos reír! ¡Muchísimas gracias, Daniel! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Espero que te diviertas de verdad! ¡Venga, os lo digo! ¡5, 5, 5! ¡Por el culo te la ico! ¡No! ¡5, 5, 5, 30! ¡5, 5, 5, 30! ¡A ver, para lo más tontito demente! ¡5, 5, 5, 30! ¡Ya está! ¡Y ahora es hora! ¡Ahora falta, papá! ¡5, 5, 5, 30! ¿Cómo? ¡Comiendo! ¡Está nerviosa, Andrés! ¡Papá! ¡Dime! ¡Dime el número! ¡3, 8, 7! ¡1! ¡2! ¡Otro perrito peloto! ¿Qué tal? ¡Ja! ¡Qué gracioso! Como la feria cuando hacía con vuestra abuela. Y hoy vamos a las ferias. De pequeño. Me llevaron a las ferias y me comían todos los algodones de azúcar. Un día comí tanto algodón de azúcar que cabez rosa. Y me es rosa. ¡Joder! ¡Me cago aquí! ¡Estáis bien! ¡Ya está! ¿Ya lo tenemos? ¡Venga! ¡Lo tenemos todo! ¿A dónde vamos? ¿Qué os parece si íbamos a dar una vuelta por la ciudad? A ver si encontramos gente. O podríamos ir a comprar algo a la tina de la ciudad. O podríamos ir también a buscar trabajo. Hay que buscar trabajo para poder comer. Que solo me he podido comprar 5 pizzas y 5 tés. Me has recomendado comprar tés porque es bueno para el resto intestinal. Hablando de comer. Sí. Tengo hambre. Voy a comer una barra pan. ¿Dónde como? En chera. En el músculo hay peor. ¡En marcha! Tenemos mucho trabajo que hacer. Bueno. Vamos a hablar con él. Me han dicho que hay en el ayuntamiento un niño que da trabajo. Pues sí, sí. A por ese. Vamos. ¿Dónde está el ajuntamiento? ¡Válgamelo, carnitos! Dori, Dori, la exploradora. Esperen despacio. Mira cómo suena él, tú. Tú barro. Ponte el casco, papá. ¿Cómo frenas? Voy a ponerme el casco. Músculo para atrás. Ese. Ah, vale, vale. O barra. Daniel, muchísimas gracias. Pero bueno. Sí, así es. Muchas, muchas gracias, cielo. No, como era la canción esa de la serie que veía Jotera Pequeño Andresís. La que me decías que te ponías que te ponías la cachota a la nisla del barco. Sí, esa que es de... La, 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 la. La, 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 la. Cuidado, que está roja Andresís. La, 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 la. Es tonto, es muy tonto. Pero bueno, yo sé. Muchas gracias por regalarle a Pablita la suscripción. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Vaya! ¡Ir por la derecha! ¡Que van a ir un coche para aplastar los sexos! ¡Pero si es que esta bici va muy mal! ¡Creo que tiene los frenos rotos! ¡Pero ven por la orilla! ¡Por las otras! ¡No, yo creo que no es la bici! ¡Yo creo que es la que lleva la bici! ¡Que no, que tiene los frenos rotos! ¡Tú sí que tienes los frenos rotos! ¡La bici va perfectamente! ¡Madre mía! ¡Se nos matan, papá! ¡Se van a matar! ¡Se van a matar! ¿El qué? ¡No vamos a quedar tú y yo solos, Carlitos! ¡Él ni lo escuchó! ¡No, no, no! ¡A más tocamos! ¡La pincha imagínate! ¡Las chicas pinzas que pedimos! Por eso rechazo esos roles. No me gusta caer en el rol básico de ese rollo de ligoteos. Porque me parece un rol básiquísimo. Y quiero hacer roles más divertidos, más entretenidos. Porque creo que es lo que enriquece en general. Si todo el rato te pones a hacer roles de novio, sí, hay mucho salseo y llama mucho la atención. Pero para mi gusto no es original, ¿vale? ¡Para por aquí! ¡Oye! ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Y tú? La bicicleta te va a juego. Se pega con tu calce. Me vas más a juego. ¿Tú sabes que el verde y el morado pegan? ¡Dame tu camisa! ¿Qué quieres que te pegue así? ¡No! Quiero que me des tu camisa y que enseñes al sudor a todos los civiles de esta ciudad. ¿Qué es la licenolín? A ver si fuera ahí. Que enseñes tus lorzas. ¿Qué dices? Que eres gordo. No me llamo el gordo, ¿eh? El gordo. A que se meto ahora que no sepa para aquí. Ah, pero viene. Te va a ver. Te va a ver. Y va a ser tu palabra contra la mía. ¡Papá! ¡Qué bonita, papá! ¡Sí! ¿Eh? ¿Qué dices, Andresín? Me está insultando gordo esta. No mientes. Te ha insultado, papá. Te ha dicho gordo. No, me ha insultado a mí. Ay, yo... Me está insultando gordo. Me han llamado gordo. ¿Quién te ha llamado gordo? Ella. Yo no le he llamado gordo, te lo prometo, papá. No te vayas con el físico. Que no le he llamado gordo. Maldito saco de huesos. Maldita del gato. Que no te ha llamado gordo. Has sido tú. Dejad de mierda. ¿Quién es ese niño? ¿Este niño? ¡Niño, me voy a comer tu cara! A ver, ¿qué dices? Estás perdido, chaval. ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? Mi padre empezó vendiendo regalices y ahora es el dueño de la Molecor, una de las empresas más importantes de la ciudad. Estamos comprando un montón de negocios y vamos a dar trabajo a mucha gente. También hemos comprado una compañía. Voy a engañar a todo el mundo de la ciudad. Mira, me has caído muy bien. Te voy a regalar el último reloj que hemos sacado. Sí, así es. ¡Ay, que nos va a regalar! ¡Ay, banda! Ah, sí. Sí, así es. ¡Cállaros un poquito, coño, que no oigo al niño! ¿Qué has dicho, niño? ¡Me cago aquí! Lingo, para él es el millonario. ¡Que nos va a regalar! ¡Cállaros, coño! ¡Cállaros, coño! Hola, eres nuevo en la ciudad. Mis padres me han dejado aquí esperando. El alcalde les está casando en la oficina de arriba. Así que eres nuevo en la ciudad. Pues yo te puedo contar algunas cosillas. La policía está trabajando... ¡Increíble! ¡Nos ha dado un Molewatch! Tiene una compañía que lleva todos los negocios. Y nosotros con el Molewatch podemos trabajar para todos ellos. ¡Vean, niño, vacío! ¿Y repartiendo cosas? ¡Buenas, señores! ¡Hola, señorita de los tres! ¡Hola, señores! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¡Mira, pues bien he podido encontrar a mi familia! ¡Les presento! ¡Este se llama Carlitros! ¡Hola, qué tal! ¡Este se llama Tresín! ¡Y ese es el de chile, guapo! ¡Y esa es! ¿Cómo te llamabas, niña? ¡Dari! Es mi hija pequeña. ¿Y no se acuerda del nombre de la niña? A veces se me olvida. Porque tengo subidas y bajada de azúcar. Por eso voy a comer un donus. ¡Uy! Pues eso no se ha sido muy bien para... ¡Sepárate para allá, que no entres en el... que seas muy... de verdad. No entres en el paraguas. ¿Cómo has dicho que te llamas, nena? Que no me he enterado. Yo, Dori. ¿Dori? Pues yo me llamo Zoe, chicos. Encantada. ¡Hola, señorita, Zoe! Que os iba a comentar, por lo que veo, parecen que son nuevos por la ciudad. ¿Puede ser? Sí. Un poquito, sí. Vale. Sí, así es. Vale, comentarles. No sé si... Bueno, no sé si habrán encontrado ya trabajo o no, pero decirles que... Bueno, soy directora del Hospital Pillbox y quizás deberían de saber que para que les cobra el seguro hay que pagar un seguro privado, ¿de acuerdo? Ahí va, pero si no tenemos dinero para comprar nada. Pero hemos empezado a cobrar y ya tenemos que pagar. No, yo les comento. Nos han venido a robar un asilo, me llaman y llaman y llaman. ¿En serio? Sí, llaman y llaman y llaman. Pues quizás ha sido el mismo que me acaba de robar a mí 200 pavos del bolsillo. Él es llaman y llaman y llaman y llaman y llaman y llaman. Bueno, que no les estoy diciendo que vayan ya, que yo entiendo que son nuevos, tienen que encontrar un trabajo, una estabilidad, pero que sepan que, bueno, que tienen... Sí, así es. Al menos los primeros días ya intentaremos no cobrarles de acuerdo hasta que encuentren una estabilidad económica. Muchas gracias. Nada, no hay que... Tengo una duda, tengo una duda. Dígame. ¿Hacen liposucciones inversas? ¿Cómo? Es que es para meterle un poquito de grasa a Dori, que por más que la debe comer, no engorda. Es verdad. Pero eso es culpa vuestra, que coméis demasiado. Pues que seguro que vomitas cuando comes. ¿Algo haces? Mentira. Seguro que vomitas cuando eso ves los dedos en la garganta. Es porque me roban la comida a veces. ¿Te roban la comida? Sí, son unas bochas. No, es mentira, es mentira. A veces me quitan los bocadillos. ¿Cómo que te quitan? ¿Quién te lo quita? Pues Andrésín. ¿Cómo que Andrésín? Todas las culpas para decir si soy el mayor de la familia. Eres tontísimo, Andrésín, de verdad. Respetar a la hermana mayor, coño, que estamos ante personas humanas. ¿Cómo se ha enseñado? Vaya educación, disculpe usted, señorita, por esto. Nada, no hay de qué, no se preocupe con ellos. Desde que murió su puta madre, se me ha descontrolado. ¿Mamá está puesta? Sí, ah, ¿no sabías? No, señor de viaje. Ey, 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 ey. No, pero levanta que te vas a mojar. Que estás en la mojada. Muchísimas gracias, güey. Venga, va, vamos. Cada vez que se lo digo le pasa lo mismo. Murió hasta 10, 16 años. Sí, levanta, venga, que tú puedes, hombre. Vamos, hombre. Oye, Dori, ¿tú cuántos años tienes? Yo de 18. ¿18? Que tiene un problema hormonal. Es que, a ver, mi mamá y mi papá decían que tenía 18, pero yo no me lo creo mucho, la verdad. Sí, yo creo que sí. Es que si no, no salían los números. Bueno, vale, bueno, podríamos hacerte unos análisis y ver qué tal todo. Tú calla, tú sé que tienes 12. Bueno, hay otra nena por la ciudad muy mona. Se llama Sidney, quizás. Me dijeron a ella, señorita. Sí, sí, sí. Pues quizás... ¡Ay, Sidney! Como el dibujante este de Mickey Mouse. ¿Sidney? Sí, así es. Qué bonito nombre, ¿eh? Como la modelo Sidney Cranford. Esa, la misma. ¿Has cogido el reloj ya? No, muy bien. Bueno. Este donut se me queda pegado. Me das el final, papá. ¿Ves cómo siempre he quitado comida, has visto? Te voy a dar el agujero. Ese me gusta, papá. Espera, toma hijo, toma. Ya viene ahí que se está desinflando. Toma, corre, corre, toma, cógelo. ¡Toma! Qué gracioso, papá. Siempre vas a ensamarlo. ¿Tú de qué te ríes, tonto? Pues de qué voy a leer, que me río siempre, de ti. Bueno, ya está bien. A trabajar que tenemos que recuperarlo en el móvil. ¿Cómo dices que se va, Zoe? Zoe, Zoe, me llamo Zoe. Qué hombre tan bonito, Zoe. Mucho placer. Por cierto, ¿y usted cómo ha dicho que se llama? Porque creo que ha dicho los nombres de ellos, pero... Yo soy el señor Marcillo, Jesúsín Marcillo. Jesúsín para los amigos. Vale. Oye, pues muy amable, chicos. No sé quién sabe si no, pero... Estoy encantada de conoceros, de verdad. Igualmente, señorita. Bueno, a ver si nos vemos por... Bueno, no quiero veros por el hospital, pero quiero decir que a ver si nos vemos. Sí, sí, seguro que sí. Ah, yo tengo una duda. Dígame. Eh, nos gustaría comprar un vehículo para poder desplazarnos. Es un vehículo que tenga unas buenas neumáticos, que tenga una suspensión, que aguante unos 800 kilos aproximadamente, que sumamos en el total. Y nos han dicho que hay vehículos de segunda mano. Eh, sí, yo sé dónde es. Si quieren llamo... Tengo, creo, el teléfono del dueño. Si quieren llamo para ver si está disponible y les acercamos, porque vamos para el norte. Oh, excelente. Hostia, no sé cómo vamos a acercarles. Eso digo yo. Bueno, un par de taxis, ¿no? Un taxis, un taxis. Sí, en taxis, en taxis. Para Andresín, para Andresín. No, yo les tengo un punto duro. Creo que yo tengo algo de dinero. Me han dejado seco. En el banco tengo 2.000 dólares que me sobraron del viaje. Un segundo. Siempre guardando todo. ¿Cómo se dice? Sí, a ver, reunión familiar un momento. Vamos. Sí, vamos a reunirnos familiarmente. A ver, vamos a iniciar nuestro primer negocio de compra de un venículo. Levantate, Andresín, que me está dando... Agachados para que nos escuchen. Este tío es tonto. A lo mejor tienes razón. Agáchate. Ahí, así. Vale. Sí, así es. Juntad las manos adelante. ¿Cómo? Así. Ahí. Ahí, la mano. Ahí. Es que no me puedo cruzar los brazos. Tengo las tetas más gordas que tu madre. Gracias. Ya, me. Le dan con la cuco. A ver. Ahí, ahí es eso. Tenemos que comprar un venículo. Habrá que juntar todos los dineros. ¿Quién va a negociar? Puedes negociar... No sé. ¿Y tú? ¿Yo? Hola, niña. ¿Quién quiere negociar? A ver, tengo un plan. Tengo un plan. Yo puedo llorar para dar pena. Eso, eso, eso. Tú lloras mucho. Sí, pero yo... Y vosotros dos tenéis que ser como si os quisierais mucho y que pasamos mucha hambre para que nos bajen el precio. ¿Quieres que te ayude a llorar? Sí. No, no. ¿Seguro? A tu forma, no. No, 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 no. Ah, bueno, vale. Vale, ya está. Ese es el plan. Así es. Muchas gracias por la espera. Ese niño me da muy mal rollo. ¿Has hablado con ese niño, señor? El niño ese es muy raro, ¿eh? ¿Habéis hablado con él? ¿Os regalaron... Sí. Sí, un reloj. Pero está malito. ¿Por qué? No sé. Me da un poco de miedo. Bueno. Bueno, entonces, ¿de qué queramos? ¿Cogemos ocho taxis o no? Hay que coger un taxis. Dice que sí, que parece que tiene algo para vosotros. Así que, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos esto? Llevamos un taxis. ¿Sabéis cómo funcionan? No, nunca he llevado un taxis. Nunca. Es que nosotros, señorita, venimos de Murcia y ahí, pues, no hay nada. No, no vas con tomates. Encima mierda de verdura. Tomates y limones. Se tienen que poner allí cerca de la carretera. Si son tan amables. Vale. Vale, vamos. Hostia, ya estoy cansado. Esperadme. ¿Qué coja iré? Ya. Vamos, papá. Mira ese que delgadito era. Como tú, deformado. ¿Tú sí que eres deformado? De comer tanto. Joder, qué lento eres. Sois lentos todos. Señorita, no les hago caso. Son unos gorditos que comen mucho. La niña está haciendo conversaciones ocultas con la mujer. ¿Y tú comes bien o no? Yo sí. Yo como muy sano. Lo que pasa es que me quitan las cosas que me gustan. Los dulces, los bollos, los donuts. Niña, no digas que nos quitan. Y no digas mentiras. A veces yo lo come papá. ¿También? Sí. A ver, ya estamos al lado de la cartilla. ¿Vale? Vale. ¿Tú? ¡Taxi! ¡Taxi! Deja hablar a Arzai, por Dios. A ver, ¿quiénes van a llamar al taxi? Dos tienen que hacer lo que yo les diga, ¿vale? ¿Tienen teléfono? Sí. Sí, así es. ¿Sí? Vale. Sí, así es. Vale, pues se van a mensajes. Háganlo ustedes dos. Sí, así es. Vale, dan a nuevo mensaje. Sí. Y abajo del tozo le sale taxi, ¿verdad? Taxi. Sí, bueno. Sí. La tercera empezando por abajo, Andresín. Ahí estamos, sí. Ya está. Vale, pues le dan a la flechita hacia la derecha y le ponen enviar ubicación. Le hemos enviado uno de nuestros vehículos experimentales autónomos. Por favor, siga las instrucciones. No sé si hay un vehículo de experimentales autónomos. Pero son de eso con Google, que autoconducen. Subiótos. Increíble. ¡Hostia! Vale, vale, beca. Ha fallado la tecnología. Tienen que comunicar en el mapa a dónde quieren ir. Entonces, ¿saben dónde está? No, la tienda de coches. No, no la vemos. Vale. ¿Saben dónde está Sandy? ¿Tampoco? Cruzcampo. Bueno, por la zona del centro del mapa hay un coche de color azul. Les tienen que indicar ahí, ¿vale? No sé. Sí. Sí. Vale. ¿Sí? Sí. Sí. Vale, pues nos vemos allí, ¿ok? Vale. Vale, perfecto. Venga, nos vemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Vale. Pero yo veo el coche blanco. Vale, a ver. Que suba el último el que ha pedido el taxi. O sea, primero suban los demás y luego el último. Vale, pero vamos a ver, nos tenemos que dividir. Sí. Sí. Yo voy contigo, Dori, ¿o cómo? Vale, eh, Dori, que vaya con papá en el otro. Que pareciera bonito hacernos trabajar en el otro. Pero no os peléis por el camino. No vuelvas a llamar. Que se va el taxi. ¡Qué puta! Que se me va. Charlie, sube. Sí. Vale, venga, venga. ¡Eh, se nos ha ido el taxi! Pero había pedido... ¡Pero hermano! Acabo de robar un taxi. ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, no pegues a mí, Carlitos, que te meto. Ha sido un error. ¿Para qué le decís que se bajó del taxi? ¿Os ha pensado que lo queréis robar? Es que se ha liado. Y se ha enfadado encima conmigo los del Cabify. Se le dice taxi, no Cabify. Habría que llamar a otros taxis. Sí, hay que volver a llamar. Creo que la hemos liado. Sí, un poco. Está bien. Mortal Kombat no demasiado. Sí, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. Pero de pequeño. Chicos, sí, mira, soy... ¿Qué pasa? Venir aquí al ayuntamiento. Oye, Dori. Hay un chico, os ha caído. ¿Qué? Hay veces que se me pone un tapón en el oído de cera y no sé con qué dedo me tengo que hacer para escuchar desde más lejos. Eh... Yo tampoco. Es con el músculo Zelda. Zelda. ¿Están robando el taxi? ¿Están robando el taxi? ¿Puede parece? Eh... Pues sí. ¿Están robando el taxi? ¿Están robando el taxi? No, no está aparcando. Vamos a hacer otra cosa. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? No, espera, espera. No se pongan en esa. Ah, no. Primero uno y después otro. Ve a Mario y nos montamos rápido. Carlitos, con papa. Yo sí, muchas gracias. Muy buenas. Buenas. Hola, señor. Pensábamos que iba a robar el taxi. No, no, no. Los taxis son de mi compañía. Ah, vale, vale. ¿Es usted el jefe de los taxis? Sí. Pues ha habido un grave error. ¡Hala, hala! Ha habido dos graves errores. No gano dinero para los taxis. Ve, señores, que es mejor hacerse una hamburguesería o algo de eso. No sé, no sé, pero tengo que cambiar de negocio. Tengo que cambiar de negocio. ¡Dori, súbete, corre! ¡Ay, vamos, vamos! Sí, sí, correr, correr. ¡Vamos, vamos! Venga, súbete. Dori, súbete tú primero, cariño. ¡Voy! ¡Ya va tú! Y ahora le marcáis en el GPS en el coche ese azul del medio de Sandy, ¿vale? Vale. Que no acabemos. Venga. Gracias. Vale. A ver, venga. Que se vayan y ahora llamo yo. Márcalo, Andresín. Sandy. ¿La has marcada, Andresín? No sé si está marcando y me quiero enterar. Solo veo coche en blanco, no en azul. Jope, qué tonto es. Separa, separa el mapa. Dale así con los dedillos para separar el mapa lo más lejos que puedas. Y en medio del mapa hay un coche azul. A ver, idiota, no gritéis tanto. Bajad el volumen un poquito. Anda. Que se os oye desde la otra punta del ayuntamiento. ¿Es ese? Yo es que no puedo verlo. Ya. Larry. Se llama Larry. Sí. Sí, sí, sí. Pues es ese. Ahora lo tiene que poner él para que vaya el taxi para allí. Larry. Se llama Larry, Andresín. Creo que este está siendo barrancada ya. ¿Lo has puesto? Larry. Arriba. En medio del mapa. Hola, Gurchito. ¿Dónde estás? A ver. En medio del mapa, hermano. Larry. Es un coche azul. Adiós. Se ha marchado. Adiós. No lo veía. Qué inteligentes son los coches aquí. Ya te digo. Tiene el GPS. Ese. Ostras. Había alguien en ese coche. Da igual. Vamos a tardar un poquito en llegar, yo creo, ¿eh? Tiene pinza, sí. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir viendo las vistas y... ¿Qué hace? ¿Qué coño? Pero si no se ha bajado nadie, señora. ¿Se has bajado tú? ¡No! ¿Por qué te has asesinado? Es el coche de la muerte. Sube otra vez, a ver. Señor. Señor. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Joder, el músculo X. Va mal. No sé por dónde los lleva. Los está secuestrando. No está siguiendo la ruta, ¿eh? ¿Qué pasa? Es el coche de la muerte. Joder, no te vamos. No entiendo nada. Nos ha secuestrado un taxi. ¿Has marcado bien? Sí, joder. ¿Seguro? Sí. Ah, vale, vale. Está tomando un atajo. Es un taxi inteligente. Ah, vale, vale. Es un taxi listo. Casi, casi morimos. Sí, esto no va bien, ¿eh? Cuando veas que va a poca velocidad, ya que es un taxi inteligente y no tiene conductor, cuando veas que da una curva a poca velocidad, nos bajaremos. Nos lanzaremos desde el coche y llamaremos otro taxi. ¿Te parece? Vale. Porque yo creo que esto no está funcionando. Cuando veamos que se meta en una zona así un poco trivial. Joder, nos lo está llevando para otro lado otra vez. Joder. Es el taxi tonto. No entiendo nada. Nos ha tocado el taxi tonto. Vamos a hacer una cosa. Ahora, ahora es el momento. ¿Qué? Oye, oye. No, no. No. Quítale el cinturón. Sigue, sigue, sigue. Bájate, hostia. Rápido, quítale el cinturón. Vale. Vamos a hacerlo por la tercera vez. Ves y ahora bien, ¿vale? Vale. Vas a sacar el teléfono. Vas a mandar la ubicación de un taxi. Sí. Y nos vamos a ir. Vale. Espera. Taxi de la muerte. ¿Qué te pasa a la mano, hermana? Le hemos enviado uno de nuestros vehículos experimentales autónomos. Déjame, que tengo complejo. Por favor, siga las instrucciones. Déjame con mi complejo. Es culpa de que nací mal. Viene, viene, viene. Viene ahí. Los pasajeros pueden sentarse en el taxi. Que yo primero, tonta. Por favor, si están todos los pasajeros sentados, seleccione en el mapa su destino. La música al máximo, ¿eh? Iniciando ruta hacia el destino. ¿Va bien? Sí, yo creo que va bien, ¿no? Mira cómo me hago de interesante. Hablando por teléfono. Sin hablar con nadie. Parezco un ejecutivo. ¿A qué tal? Parece que llevo chofer y todo, ¿eh? Sí, claro. Y el champion es tu hermana. Mira, mira cómo hablo. Mira, mira, mira. Mira, mira cómo soy. Soy... Soy un... Un hombre de negocios. Sí. Que negocia... Negocia la comida. ¿Te gusta negociar la comida? Sí, ¿quién llama? Ahora estoy muy ocupado. No puedo atenderle. ¿Que dejes de hacer eso? Llame maestrade, sí. Así es. A que me hago yo lo interesante. ¿Qué vas a hacer tú? No hagas eso. Si tienes... ¿Por qué has dicho que tienes 18 años? Si tienes menos de 18. Tengo 18. ¿Qué hablas? Es que no sé cuántos años tengo porque papá y mamá... Bueno, mamá sobre todo decía que tenía... Que era mayor. Pero... Pero papá decía que era muy niña. ¿Entonces no? ¿Crees que mamá ha muerto? No lo sé. Pero lo que sí está claro es que papá ya no la quiere. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo que no la quiere? No la quiere. El otro día me dijo que no quería saber nada más de ella. A lo mejor la ha matado. ¿Cómo lo va a pasar? Estás diciendo que la ha matado. ¿En serio? Dice que no quiere ya saber nada más de ella. ¿Estás loca? No. Esto no lo digas ni en bromas. ¿Se lo preguntamos disimuladamente a papá? ¿Cómo vas a preguntar a papá si la ha matado? Si fuese un asesino nos mataría también a nosotros. ¿Es que lo piensas, eh? Pero se lo dijimos de otra forma. Le íbamos preguntando. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no viene? ¿Y poco a poco nos irás soltando prendas? No tienes idea de nada. Estás más perdida. Tú sí que estás perdido. No, perdido el taxista. Me da a mí que se ha perdido. No, no se ha perdido. Está yendo bien, que lo estoy viendo. Cuidado, el arbusto. A menos mal que tenemos la ventanilla subida. Pues sí. Señor, el taxista, ¿puede bajar usted la música? Puedes en ajustes de la radio del coche. Entiendo. Baja, bájala a tope. Sí, sí, así es. Escucha, mira. Vamos a hacer como si hablamos uno con otro. Vamos a mover la cabecita. Mira, mira, mira. A ver. A ver. A ver. Sí, güey. Pues no la vas moviendo tú porque yo no. Ah, no, ya no. Ya me he cansado de moverla. Escucha, ¿y entonces qué vamos a hacer con lo de papá? ¿Crees que habrán llegado? ¿Serán esos de ese taxi? He visto un taxi ahí abajo. ¿Serán esos? Será porque no hay taxis en la ciudad. Ya, puede ser. Eso es verdad. Un besito, Shanti. La musicota que tiene aquí. Ah, la maniobra peligrosa. Esto no se puede hacer, ¿eh? ¡Ah, Paddy! Muchísimas, muchísimas gracias. Dos mesazos. Un besito muy, 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 muy gigantesco. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo crees que irá la vida en esta ciudad? Eh, pues yo creo que la gente es muy agradable. ¿No crees? La da músculo Q. Mantén el músculo Q apretado. ¿Por qué? Hazme caso. Así nos bajarás la radio. O por lo menos por algo bueno. Ponnos reggaetón. Pon reggaetón, hostia. ¿Pero si te gusta el reggaetón? Claro, lo bailo. Me encanta el reggaetón. Ahí va. ¿Lo estás escuchando? Sí, sí. Lo que pones yo lo escucho. Ah, vale, vale. Espera. Que te pongo una chula. A ver. A ver qué puta mierda me pones. Me está dando el apetito, ¿eh? Voy a comerme una barra pan. O una hamburguesa. Tiene un botellín de agua. Vaya, mire la canción que me has puesto. Sí. Vale, espera que te cambio. Basta por el puto reggaetón. Bueno, ya no. Ya hemos llegado. Déjalo. ¿Hemos llegado? Sí, hostia. Hostia. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Bájate rápido. Ha llegado a su destino. Los pasajeros pueden bajarse del taxi. ¿Qué pasa con este coche del demonio? Es autónomo experimental de Molejo. Cuidado, señor, que la atrapa. Tu puta madre. Papá. Bien, está papá. Bien, está señorita. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Mi cuello, mi pierna, mi rodilla. Una ionización. Espera, que voy a buscar ayuda. Lleva al alcalde. Lleva a la prensa. ¡Adresín, Adresín, ven, corre! ¡Cabe de un accidente! ¡Hostia! ¡Corre, ven! ¿Hola? ¡Vamos, vamos, hermana! ¡Corre, corre! ¡Estáis bien! ¡El camino del club! ¡Papá! ¡Papá! ¡Estás bien, hombre por nido! ¡Hostias! ¡Hijos, me voy a morir! ¡No, papá, no te mueras, papá! ¡No sin alejarnos la lencia, papá! ¡No te mueras, por favor! ¡Papá, no te mueras todavía! ¡Hijos, acercados a papá! ¡Dime, papá! ¡Qué! ¡Hostias! ¡Papá, respira! ¡Estoy aquí, papá, dime! ¡Antes de morir quiero comunicaros una cosa! Te tienes que poner bueno, papá. Creo que es que no se quiere levantar, pero porque no puede. Es algo que está esperando a morir antes de contarlo. ¡Papá, te sudan las manos! ¡Tengo una cadena en la moto, caballero! ¡Espúchale, taraos! Me comentaba que buscaba un coche. ¡Vuestra madre es una puta! ¡Has visto, has visto, Andrés! ¡Has visto, pobrecito, que el padre está aquí! ¡Señorita, ¿está usted bien? ¡Papá, está bien! Sí, me duele un poco. ¡Ey, ¿se encuentra bien? ¡Papá, escupendole! ¡Tengo una cadena en la moto! ¡Póndele, ponlele de lado, ponlele de lado! ¡Es que no puede levantarse, que tiene la tripa muy grande! ¡Escupe el dolu, papá! ¡Curro, trae una pala, que lo vas a poner de lado al hombre! ¡Dale, dale tu curro! ¡Muévese, papá, muévese! ¡Papá! ¡Andrésín, hazle el boca a boca! ¡No respira! ¡Hazle el boca a boca, Andrésín! ¡Espera, espera, espera! ¡Tiene algo ahí atravesado! ¡Se ha toscado un donut! ¡El donut! ¡Sácalo, hijo mío! ¡Escupe, escupe, papá! ¡Escupe, papá! ¡Pégale, pégale ahí en el estómago! ¿Cómo se llama eso? Niña, tú no te preocupes, ¿vale? Esto te va a salir bien. ¡Papá! ¡Papá se va a morir! ¡Papá! ¡No, no, no, se va a morir! ¡Me salen que no quiero verlo! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Ven, ven! ¡Tengo chuches! ¡Tengo chuches! ¡Se van a quedar conmigo todavía! ¡Pero que...